Bienvenidos un día más a mi canal, soy Anfrix y este es el primero de una serie de vídeos de cómo rellenar tu diario de viaje desde cero. En este vídeo os voy a enseñar los materiales más básicos y más adelante os voy a ir dando ideas sobre cómo rellenar esa temida página en blanco. En esta serie de vídeos vais a poder ver cómo hago cada página de mi diario de viaje a Edimburgo. Así que no esperemos más y comencemos con los materiales. Y el primer material básico que necesitamos lógicamente es una libreta. En mi caso utilizo una de estas dos o el bullet journal o este cuaderno de cuero que es de la marca Captain Scott. Y de esta misma marca también tenemos este pequeñín que os voy a enseñar ahora mismo que es el último que me he llevado de viaje porque es pequeñito, es súper ligero. Además las libretitas están sujetas solo por la goma así que se pueden sacar y te puedes llevar una sola libreta en esa excursión o donde vayas a ir y no te pesa nada en el bolso. El caso es que cuando viajas sola tienes mucho tiempo para hacer un diario o para hacer lo que tú quieras o pararte en una cafetería y escribir o lo que tú quieras. Pero cuando viajas con gente, cuando viajas en grupo no tienes tiempo, no te dejan, no te lo que hago es hacer muchas fotos y coger anotaciones rápido en lápiz para recordar los sitios y ya está. Y este es el cuaderno que voy a rellenar con vosotros durante esta serie de vídeos que empiezan hoy. Estos son algunos bocetos en lápiz y pronto vais a ir viendo vídeo tras vídeo como voy haciendo cada una de esas páginas del diario Edimburgo. Este es uno de los estuches que tengo en casa con las cosas que más suelo utilizar y una de las cosas que necesito para el diario de viaje es un portaminas o un lápiz. Este es el que más uso de la marca Tombow. Otra cosa que utilizo muchísimo es esta goma de precisión de la marca Tombow que es perfecta para corregir detalles pequeños en bocetos a lápiz. Otra cosa que utilizo muchísimo en mis diarios son los rotuladores permanentes y sobre todo que sean resistentes al agua porque luego los usaremos para escribir, perfilar dibujos, mapas y después pintaremos sobre ellos con acuarelas y no queremos que la tinta se corra. Y para escribir el texto de los diarios podemos utilizar una pluma como esta Lamy por ejemplo. Yo le tengo puesta la punta extra fina. Esta que tengo aquí es una Fabric Astile que me la han regalado. Es un regalazo. Escribe maravillosamente. Pero no os preocupéis por el material. Si no tenéis ninguna pluma o ningún material específico pues usáis un Bolivic que son maravillosos y a mí me encanta escribir con ellos. Este es el rotulador blanco que suelo utilizar para hacer luces en el lettering. Una regla. Una cosa que yo utilizo muchísimo pues son los rotuladores acuarelables de Tombow. Al ser acuarelables podemos hacer mezclas así que no tenemos que llevar muchos colores. Por ejemplo yo llevo el azul, el amarillo y el rojo y a partir de ahí puedo hacer mezclas y obtener muchos colores. Para utilizarlos como acuarelas llevo este acetato y ahora os voy a enseñar cómo hago. Simplemente pues pinto en ese acetato. Por ejemplo en este caso voy a utilizar azul y amarillo para obtener un verde. Y por si no lo conocéis este es un pincel de agua que lleva un depósito de agua y es maravilloso porque así ya no tienes que andar con el vasito de agua que a mí se me caía por todos lados y para viajar esto es maravilloso. Ya veis que se mezclan como si fueran acuarelas y que podemos obtener el color que queramos. Y aparte de esos tres colores básicos lo que suelo llevar también es un gris para hacer las sombras del lettering, un negro y un marrón. Una manera de decorar nuestro diario de viaje es con fotos. Yo tengo esta impresora portátil de HP que se llama Sprocket que es una maravilla. A mí es que me encanta, me tiene enamorada. Lo único que tenemos que hacer es enviar la foto que queramos directamente desde nuestro móvil y en un minuto tendremos la foto impresa. Y además las fotos que salen de la Sprocket son adhesivas así que ya no tenemos que pegarlas con nada, ya se pegan solas. Recordad que os dejo todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Si no tenéis manera de imprimir fotos siempre podéis coger los folletos de vuestro viaje y recortar. Otra cosa que podéis hacer es dejar los huecos en el diario y cuando estéis en casa imprimís todas las fotos juntas con papel fotográfico. Ah, y llegamos ya por fin a mi sección preferida, los washi tapes. Los washis los podéis usar para decorar, para sujetar fotos, sujetar tickets, para hacer pestañas, hacer bolsillos, marcar páginas... Podría estar hablando de los usos del washi tape hasta mañana. Os voy a enseñar unos ejemplos de que he hecho con washi tape en mis diarios. Por ejemplo, ahí sujeto esa tarjeta, ahí sujeto el sobre, ahí los pongo de decoración. Ya veis que quedan súper vistosos. Aquí, por ejemplo, en esta página los he utilizado para decorar por detrás de las fotos. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete. En el próximo vídeo os enseñaré algún truco para vencer ese miedo que tenemos muchas veces a la página en blanco y a la falta de inspiración. Muchas gracias por visitar mi canal y hasta el próximo vídeo.